Hola Kipoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con las noticias, le recuerdo, suscríbete para más videos como este, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales en facebook.com diagonal coreymas, youtube.com diagonal coreymas y twitter.com diagonal coreymas. Activa las notificaciones y bueno, ahora sí, iniciemos con las noticias. ¿Y Félix de Stray Kids sabe que es guapo? Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. En la serie de youtube de Stray Kids, 2Kids Room, el ejemplo de In fue que Félix enviara el poder a Changbin, mientras que Changbin envidia la voz de Félix, pero en su propia discusión Changbin se enfoca en lo que admira de las expresiones faciales de Félix en el escenario y la cara de Félix en general. Changbin argumentó que los ojos de Félix emiten una especie de aura que hace que Félix sea sujeto a mucha envidia y mientras Changbin felicitó honestamente a Félix al decir que tiene una cara como ninguna otra, inmediatamente se volvió hacia Félix y le preguntó si Félix era consciente de sus propias imágenes. Incluso le preguntó directamente a Félix, ¿sabes que eres guapo? Y por supuesto no se puede negar que Félix es bastante visual y guapo. Su increíble presencia en el escenario lo ayuda a brillar en los videos musicales y en el escenario en sí, y sus imágenes de príncipe son evidentes de su realeza. Pero Félix también es increíblemente modesto. La pregunta directa de Changbin pareció dejarlo perplejo por un minuto. Es comprensible que dude antes de responder. ¿Y Changbin tiene que incitarlo específicamente a que no debe andarse por las ramas? Solo responde sí o no. Y finalmente Félix respondió que sí y él sabe que es guapo. Changbin definitivamente está complacido con la aceptación de Félix de sus propias imágenes al igual que la confianza de Félix de los fans. Changbin incluso enfatiza que la única respuesta posible era que Félix estaba al tanto de sus imágenes ya que él sabe que el ángulo lo hace lucir muy bien y mira a la cámara. Pero fiel a su carácter amable, Félix continúa conversando y especificando que una cosa segura es que cada uno tiene sus propios encantos y sus propios estilos. Félix incluso agrega que envidia el cuerpo de Changbin. Y aunque Changbin intenta disputarlo, Félix continúa agregando que la voz de Changbin también es encantadora. Incluso él piensa que la voz de Changbin es más fría que la suya. Y dado que Changbin no acepta que sea posible que Félix admite su voz, Félix lo complace y agrega que también admira el ingenio y la mentalidad y el corazón y el cuerpo de Changbin. Ciertamente, tanto Changbin como Félix merecen la confianza en su apariencia, talento y personalidad. Aunque aún así es cierto que es encantador ver a los dos ser tan solidarios y complementarios el uno con el otro, una vez más demostrando su maravillosa amistad. Y V de BTS quiere que Jungkook vaya totalmente sin camisa y sinceramente pensamos lo mismo. El atuendo de Fake Love de Jungkook baneó a los fans definitivamente. Pero aquí está el recibo para todos. Durante una transmisión sorpresa de BTS, seis de los miembros de BTS respondieron a las preguntas compartiendo historias sobre el concierto. Como era de esperar, ARMY comentó que sabían del mal funcionamiento del vestuario de Jungkook, sobre sus botones que habían fallado. Por supuesto, los compañeros de Jungkook no pudieron resistirse a burlarse de él. Aaron bromeó diciendo que Jungkook incluso había saboteado su propio atuendo, desabrochándose a propósito, mientras que Suga soltó una bomba hilarante. Jungkook se aceitó las abdominales para el concierto, dijo. Los botones se soltaron tantas veces que Jungkook rompió el personaje durante Fake Love, mientras estaba riendo porque intentaba cerrarse los botones y se los abrió de nuevo y dijo, ¿esto fue tan ridículo? ¿Qué lío? Aaron bromeó diciendo que Jungkook debe haber tenido la tentación de simplemente arrancarse la chaqueta y había algo de verdad en esto. Lo pensé muchas veces. Debe haber tomado esto como una oportunidad, dijo Jungkook, y abrirlo una vez más, lo abrió. Posiblemente se hubieran visto todos sus tatuajes. ¿O tú qué opinas? La respuesta. Vi dijo exactamente lo que seguramente algunos fans estaban pensando. Ojalá pudieras quitarte la camisa y actuar algún día en el futuro. Los ARMY no se opondrían, por supuesto, pero sobrevivirían. Como señaló Jimin, ya están luchando lo suficiente. Jungkook escribió a una fan en los comentarios, preferimos amarlo. Más bien me encantaría, ahora es un efe mismo. Y bueno, seguramente muchos fans quisieran esto, sobre todo para ver los tatuajes completos de Jungkook, que nunca ni siquiera los ha revelado al 100. Y los miembros de la familia de Jungkook contrajeron corona, pero Jungkook es un súper anticuerpo. En una reciente transmisión, BTS habló sobre sus conciertos en Seúl, así como sus propias experiencias personales con el corona. En diciembre del año 2021, Suga, RM y Jin recibieron resultados positivos a las pruebas. Jimin contrajo tanto corona como apendicitis aguda en enero y dio positivo en febrero. J-Hope y Jungkook son los únicos dos miembros de BTS que no han dado positivo al corona. Desafortunadamente, los casos de corona están aumentando cada vez más en Corea. RM y Suga aconsejaron a los fans que se, entre comillas, cuiden para evitar contraer el virus. Creo que soy súper anticuerpo, dijo Jungkook y sus miembros estuvieron de acuerdo. Hay algunas personas que no contraen la enfermedad. Creo que soy el súper anticuerpo teniendo en cuenta que aún no me han confirmado. Ninguno de los miembros de la familia de Jungkook tampoco ha contraído el corona. Desafortunadamente, el virus se ha propagado en algunos miembros de la familia de BTS. Mi mamá fue confirmada, pero mi mamá está bien, dijo Suga. Toda la familia de RM contrajo corona. Creo que mi padre fue infectado por mí, confesó RM, haciendo reír a J-Hope. Lo siento, papá. Bromas aparte, el corona es un asunto serio y BTS quiere que los fans se mantengan saludables. Mientras que estuvo enfermo, Suga minimizó su condición porque no quería preocupar a los fans, pero de hecho tenía síntomas. Y bueno, ¿tú qué opinas sobre esto? Yo opino que no deberíamos decir, ah, yo nunca me enfermo porque justo cuando dices, eres el súper anticuerpo, justo cuando dices, yo nunca me enfermo, es cuando al día siguiente, luego, luego, estás enfermo. Así que mejor cae más rápido un hablador que un cojo. Así que, ¿ustedes qué opinan? De todas formas, esperemos que no sea así y que realmente Jungkook sea el súper anticuerpo. ¿Será que en su genética tiene algo que realmente no lo hace contagiarse? Estaría interesante que investigaran a alguien así para que sacaran otra nueva vacuna del corona o algo más positivo. ¿O tú qué opinas? Y el actor de Pachinko, Ji Ha, se volvió envuelto en una controversia después de que los internautas descubrieron que tomó fotos de chicas mayores sin permiso e hizo comentarios bastante subidos de tono. El actor coreano estadounidense, Ji Ha, quien apareció en el drama de Apple TV Plus, Pachinko, protagonizó Jung Yoo Jung e Amy Noh, se ha visto envuelto en una polémica porque se reveló que previamente había tomado fotos de mujeres mayores sin su permiso e hizo comentarios provocativos sobre ellas. Desde julio del 2010 hasta septiembre del 2011, Ji Ha publicó en su blog unas 100 fotos de ancianas tomadas en el metro y los autobuses de Corea. Estas fotos se volvieron controvertidas a medida que se difundían en las comunidades en línea. Jin Ha presenta estas fotos como flowers in bloom, una serie de fotos creadas para mostrar las glamurosas tendencias de la moda en Corea y publicó fotos de ancianas coreanas sin cubrir la cara. Las fotos parecen haber sido tomadas sin el consentimiento de ninguno de ellos. En particular sus comentarios de acoso sex publicadas junto a las fotos se estaban convirtiendo en un problema. En una foto de una anciana acostada de costado en una silla, Jin Ha escribió, trabajando con una modelo tan provocativa, me resulta difícil mantenerme a mí y mi concupiscencia bajo control. En otra foto de una anciana tomada desde abajo, escribió, ahora tenemos una excusa para mirar directamente a su pez derecho. Además de esto, no dudo en hacer comentarios crueles de acoso sex en las leyendas de estas fotos diciendo, la hermana menor de Kim Jong Il y parece un pato. Los internautas expresaron un fuerte descontento y dijeron, no verte pachinko, criticó una internauta. Tomar fotos sin permiso es un problema, pero esto es muy incómodo verlo, escribir sus opiniones sobre si estuviera criticando artículos. Necesita disculparse con las víctimas y quitar todas las fotos. Se espera que esta controversia crezca aún más porque el drama de pachinko en el que apareció Ji Ha es un trabajo en el que el personaje principal es una mujer coreana de la generación de mujeres mayores que ha soportado la turbulencia en los tiempos. Ese trabajo se basa en la novela del mismo nombre publicada en 2017 por el autor coreano estadounidense Lim Min Jin. Abarca desde la década de 1910 hasta la de 1980 y describe la vida de un inmigrante coreano que vive en Japón, Estados Unidos y Corea después de mudarse a Japón. Durante el periodo colonial japonés, Ji Ha interpretó el papel de Solomon, el nieto del personaje principal, Sun Ya, interpretado por Jong Joon. Espero que te haya gustado, dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro vídeo como este, suscríbete para que te lleguen las notificaciones, activa también obviamente la campanita, sígueme en redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Twitter que estoy como Corea y Más, también en TikTok y pues bueno amigos, sin más, nos vemos. ¡Añón!